muy buenas hoy en ídolos tenemos la suerte de contar con un grande del fútbol español javi casquero qué tal bienvenido qué tal cómo estás cómo te trata la vida pues muy bien muy contento aquí en este nuevo proyecto de sansei y nada se han dado contaros todo lo que he hecho en mi carrera futbolística como es esa transición de futbolista a luego verlo en los despachos o cómo ha sido también desde los banquillos como entrenador pues enriquecedor porque te hace ver el fútbol de otra perspectiva cuando estás abajo no eres consciente de lo que cuesta realizar fichajes o confeccionar una plantilla yo creo que esto es muy bueno también para mi preparación y formación en el mundo del fútbol estado ya de entrenador director deportivo y bueno hay que seguir formándose y creciendo como persona y este caso como profesional viviste el papel de entrenador ahora estás un poco más arriba te sientes cómodo sí porque tengo la tranquilidad y la seguridad de los propietarios de los inversores que han llegado al sansei que es un proyecto medio largo plazo no tienes la presión de objetivo inmediato y sí que la de poder construir y siempre que construyes con tus propias ideas pues es más fácil todo llevar un proceso que es lo que se necesita en el fútbol y tiempo que normalmente no se tiene y aquí lo tienes pues te da la tranquilidad de poder trabajar aunque no todo el mundo lo sabe te formaste en el real madrid que queda de ese javier casquero en esa época pues fue una época muy bonita porque son los inicios cuando cuando tienes la ilusión de ser futbolista de llegar a primera división y bueno fue un paso inicial en el que te ves ya más cerca de lo que es el fútbol profesional por siempre la cantera del real madrid suele tener los mejores jugadores nacionales y fue una época muy bonita de aprendizaje de formación que siempre es importante que tengas estés en un buen sitio para que puedas coger esos valores esas ideas y esa formación yo creo que tuve la suerte de poder estar en una cantera y compartirlo con jugadores que han sido jugadores importantes en nuestro fútbol como Raúl o Víctor o Álvaro Benito o sea todos los compañeros que tenemos una muy buena trayectoria de hecho eso mismo te debemos confesar hemos estado buscando investigando a ver con quién habías coincidido y no hemos encontrado datos no sé si cuántos quedan en ese fútbol profesional cuántos están ahí pues dices el de la cantera de Madrid Madrid es que realmente la que es más significativa es la de Guti Raúl Víctor Sánchez y Álvaro Benito y además yo creo que es de las más importantes que ha dado el fútbol español los últimos años por lo tanto las últimas temporadas cuesta más reconocer a los jugadores que sean del ADN del Real Madrid de su cantera y que hayan tenido tanta importancia en nuestro fútbol y como eran cuando estabas con ellos era jóvenes estabais en la cantera ya se les veía que iban a llegar tan lejos sobre todo Raúl y Guti si eran jugadores que destacaban muchísimo Raúl porque era un grandísimo goleador y marcaba muchísimos goles y Guti por el talento que tenía que era creignato con Guti era con el que más se coincidió en el tiempo porque ya con 14 años ya ya iba como un mes o dos a la cantera del Madrid al equipo que me correspondía en ese momento para hacer entrenamientos para tener un seguimiento entonces ya desde infantil hasta luego que estuve en el filial del Castilla aunque no hice la pretemporada y luego ya me fui al Toledo pero fueron muchos años los que coincidí con él que Guti quizás sorprende no porque igual como futbolista no se le veía que podía tener un perfil luego de entrenador como estará en el Almería tú crees que lo va a hacer bien allí sí porque no se hablan luego de muchos entrenadores que como jugador parecía que no tenían esa vocación y luego sí que lo han hecho muy bien como entrenador luego él ve el fútbol de una manera que se consigue que sus jugadores lo vean igual pues era capaz de ver algunas situaciones que otros no eran capaces y luego es llevar un grupo que es lo más lo más importante y lo que hay que darles tiempo tiempo y luego valorar y ver cómo lo hacen pasaste luego de después de la cantera del Madrid por Toledo por León por el Atlético de Madrid B y luego el Sevilla es uno de los equipos que más te ha marcado sí sí porque ahí debutó en primera división haciendo con el Sevilla a primera y consigo mi sueño que era el estar en primera división con Sevilla y luego jugar en el Pizjuán con 40.000 personas pues realmente es el salto de encontrarte en una afición un club de élite y disfruté muchísimo fueron cinco temporadas que viví todo todo el proceso de lo que es ahora en Sevilla de un inicio en el que se creó un grupo muy bueno que consigue el ascenso y cómo se afianza en la primera división nos clasificamos para competición europea y luego a partir de ahí todo ha sido crecer para el club. ¿El ascenso fue especial? Sí, mucho porque era mi ilusión de debutar en primera división ya cuando voy al Atlético ya tenía opciones de haber llegado algún primera pero bueno el hecho de pasar al Atleti al filial también era importante en mi carrera porque tenía un paso también el poder llegar al primer equipo pero vivo todo el peor momento de la historia del Atleti que es el descenso entonces se complica mucho mi situación para llegar al primer equipo y surge la opción del Atlético Madrid y en ese cambio pues me voy a Sevilla y luego durante varios años tuve la oportunidad de volver al Atleti y al final no se dieron las circunstancias tanto por ellos porque tenía una opción de poder recuperarme como luego en alguno de los años posteriores en los que hubo opción más que seria de devolver pero no se dio. Si no me equivoco esta misma temporada debutó José Antonio Reyes ¿Cómo recuerdas ese debut? Pues viene con nosotros el año que ascendemos y en pretemporada se rompe el quinto meta y luego ya solo tuvo participación en las últimas jornadas era un chico igual que destacaba muchísimo en categorías inferiores y en el Sevilla pues igual que me pasó quizá en el Madrid en el Sevilla me pasó que la mejor jornada de futbolistas de la cantera pues todos los he tenido de compañeros o sea subió Reyes y Jesús Navas luego ficharon a todos los brasileños que Daniel Bautista y Adriano también estaban Sergio Ramos también son futbolistas que destacaron mucho y en el caso de Reyes igual tenía un talento innato una velocidad una potencia y una manera de encarar que llamó muchísimo la atención a todos y enseguida se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club. Te voy a preguntar por otros dos pilares para mí también clave de Sevilla que eran Pablo Alfaro Javi Navarro como eran esos entrenamientos porque todos les hemos visto eran defensas duros recibiste muchos palos en los entrenamientos no porque no me acercaba mucho a ellos no pero sí que yo en esa época iba iba a la corta en los corners defensivos y los escuchaba como venía yo rezaba muchas veces madre mía como me lleven por delante estos porque sí que realmente eran pues defensas de los de antes no se suele decir porque imponían mucho y eran duros contundentes y otra manera de defender de hablar de los sentías detrás y lo que les decía a los delanteros de todo se aprende y realmente fueron jugadores que dieron muchísimo rendimiento a Sevilla Es muy curioso porque Pablo Alfaro de esa imagen de tío duro defensa infranqueable luego era médico o sea que parece que no era un perfil que dices joder por eso sabía dónde daban por eso era un jugador que realmente quizás se le acusaba más por acciones puntuales porque luego no le sacaban tantas tarjetas amarillas ni hacía tantas faltas lo que pasa que bueno había situaciones a lo mejor que tenía que hacer falta y llamaba mucho la atención pero luego es un tío súper tranquilo que seguimos coincidiendo en la tele hace poco estuve con él y tío magnífico y está entrenando ahora también en el Ibiza y le va muy bien o sea que una cosa no quita a la otra y en el Sevilla creciste un poco de la mano de Joaquín Caparrós qué papel tuvo en lo que ha sido tu carrera pues importante un entrenador muy exigente y él ya me llevo en la selección cadete de Castilla-La Mancha o sea yo me conocí desde los 16 años y bueno me sigue la trayectoria hasta que me ficha para el Sevilla es un entrenador que en ese momento yo al ser todavía joven tenía una característica más de jugador técnico y consigue que siga un jugador más competitivo sabía cómo apretarme para sacarme ese rendimiento y luego ya fríamente lo piensas y hay muchas cosas y decisiones que he tomado que me vinieron bien para mi carrera deportiva y bueno fueron cinco años en el Sevilla con mucha relación es bastante legendario un poco su comportamiento desde la línea de banda era tan efusivo tanto tanto carácter en los partidos entrenamientos es un tío que lo vive muchísimo demuestra mucha pasión a la hora de comunicar de hablarnos de de verlo porque él es sevillista entonces al final es se junta todo entrenador pasión lo habido desde pequeño también por tradición el ir al campo y tener la suerte de estar ahí porque quizá lo vivía y lo sufría más que nadie antes nos has comentado que jugaste con Daniel Vez que llegó cedido en el 2002 y luego fue adquirido por menos de un millón de euros así que se ve que Monchi tenía buen ojo si fichó fichó muy bien en esa época mira la base de que ascendimos a primera división fue la base luego de los cinco años en primera por lo tanto ya fichó bien en esa época además jugadores que veníamos de segunda división en mi caso del Atlético Madrid y muchos otros que venían de destacar en equipos pero de segunda no eran jugadores quizá tan contrastados pero que tuvimos muy buen rendimiento y en el caso de los brasileños pues igual Daniel Vez llegó y tampoco se veía que era buen jugador pero tampoco lo ubicaban muy bien es que la historia de cada brasileño que llegó al Sevilla es esa típica porque Daniel Vez llegó lo primero que hizo fue tiene una falta en un partido de juego los miércoles de juego la metió por la escuadra claro dijimos hostia que bueno es este pero pero luego de lateral derecho no defendía mucho lo pusieron de interior derecha de media punta fueron seis meses que los que estuvo reubicando y recuerdo que empieza la temporada siguiente y empiezan a poner de igual de lateral o extremo y la semana del Mundial sub-20 jugamos contra Madrid se puso unas trenzas parecía Cafú o sea había un espectáculo mete un gol volvió y era otro futbolista totalmente distinto o sea una confianza no para de subir bajar una calidad tremenda y dio un rendimiento espectacular pero fue una transformación progresiva pero que en el momento que llegó al nivel que le reconocemos no pudo decrecer y como era tu relación con Monchi porque se dice que era muy cercano con los jugadores y que se llevaba muy bien sí muy buena y sobre todo el primer año que llegamos todos también era su primera experiencia como director deportivo y era muy cercano a todos los que llegamos esa temporada sí la verdad que que creó una familia que es muy complicada cuando llegas y firmas también muchos jugadores nuevos el tener ese vínculo con los con los futbolistas pues te hace que también que tengas el vínculo con el club que le puedas coger ese cariño para que te involucres aún más y yo creo que todo eso se consigue y qué parte de mérito tiene él en todo lo que ha conseguido el sevilla porque en el palmarés desde el año 2005 2006 es envidiable bueno al final que ficha tiene tiene mucho porcentaje en el éxito luego también está el rendimiento de los jugadores y el entrenador porque tú puedes firmar buenos jugadores que están rindiendo en otro equipo pero influye luego muchos factores el entorno la presión del club un entrenador que sabe sacar el rendimiento de esos jugadores no luego no es la fórmula perfecta no es firmar futbolistas que están destacando en otro club y ahora los pones aquí y te va a dar rendimiento no es así no es tan fácil entonces no todos se adaptan igual en todo lo afichan muchísimos futbolistas y tiene jugadores que se han adaptado y otros que no pero bueno tiene un porcentaje muy alto de acierto que al final yo creo que es lo que se le puede evaluar aparte de que el rendimiento de los jugadores que luego han tenido trayectoria en otros equipos ha sido muy bueno lo que ha acertado ha sido un valor económico muy grande para la sevilla hemos hablado de un tipo pasional como era caparros y justo después de acabar en el sevilla te vas a santander con manolo preciado que también era un tipo con carácter no que recuerdo tienes de que no puedes contar pues mira fue curioso el fichaje porque el último año ya de sevilla no tuve mucho mucha parte bueno no era titular indiscutible de jugar 35 partidos todos los años a ese año y a jugar menos jugar 15 20 pues yo soy un jugador que me gusta me gusta estar en el campo siempre tiene la suerte de ser titular en todas las temporadas y necesitaba un cambio al final cuando hasta cinco años en un club creo que ya luego el seguir o siguen apostando fuerte por ti o es mejor cambiar y dentro de las opciones que tenía pues esta fue la del racing en la que coincide con mano apreciado en ibiza y para descansar y además le tengo mucho cariño me encontraba en todos los sitios en ibiza iba por el agua estaba allí salida por la noche estaba parecía que me perseguía y tuvo muchísima culpa en que al final fichar a yo por el ración manolo insistió muchísimo en mi fichaje era un tipo de excepcional que tenía una relación muy muy cercana con los jugadores que él a través de de esa conexión con el futbolista intentaba sacar el máximo de ellos porque sí que tenía ese acercamiento que normalmente el entrenador suele marcar distancias con el futbolista sin embargo él no era muy asidio a comer con nosotros en un sitio que íbamos siempre y tener una relación personal interesarte por por tu familia como estaba siempre siempre conectando con el jugador eso tiene quizá una doble vertiente porque claro habrá un entrenador que diga se pueden coger demasiadas confianzas pero por otra parte esa confianza también puede ser positiva luego no a la hora si tienes un grupo bueno y profesional si yo viví en la parte contraria teníamos jugadores extranjeros que que nos adaptaron bien no querían esa conexión y no eran del hilo de de manolo entonces cuando tienes un grupo bueno que funciona solo que tiene un ambiente en el vestuario y son profesionales es muy bueno que un entrenador tenga esa cualidad pero cuando tienes que imponerte porque el jugador es que no quieren seguir a los demás ahí es más complicado cuando claro un entrenador de estas características pues no entiende como si yo te estoy dando todo si te estoy ayudando estoy intentando que todo funcione bien tú no te quieres unir entonces ahí es la diferencia la dificultad los mejores años de tu vida fueron el getafe imagino no porque llegaste a ser sonado por la selección española si disfruté muchísimo en getafe o sea también en sevilla sería también sin negarle que conseguir el ascenso y todo lo que vives y con una afición tan espectacular como la de sevilla disfruté muchísimo pero en getafe quizá futbolísticamente por el tipo de entrenadores que tuve que quizá veían el fútbol más como yo con con la drogo chuster mitchell eran jugadores perdón entrenadores que les gustaba más el fútbol combinativo y a mí me dejaban mucha libertad para llegar al área para jugar para acercarme al juego y disfruté disfruté mucho individualmente y luego colectivamente por el grupo era muy bueno de buenos compañeros buenos futbolistas que venían de sesiones o que eran apuestas del club que luego tuvieron muy buen rendimiento y cuando todo funciona y todo se refleja en el campo y consigues éxitos pues al final te ves partícipe y disfruta mucho más son dos finales de copa y la competición europea todo lo que vivimos final te queda marcado y tengo muy buen recuerdo de getafe hablas de esa competición europea que el getafe a punto estuvo de dar la campanada contra el bayern empató en el alliance y luego en getafe esa expulsión desde la red un poco rigurosa no tal vez sí bueno pero nos sobrepusimos también a esa situación a esa expulsión y cometió un golazo contra y conseguimos ponernos por delante en el marcador al final nos empata en el último minuto luego todo lo de la prórroga emitió un gol también yo ahí en la prórroga nos pusimos 3-1 la forma que se sucedió pues deja marcado un poco al panorama futbolístico de que todo el mundo ese día fueron del getafe y aunque caemos eliminado sin perder ninguno de los partidos porque también empatamos ahí en el alianz pues bueno yo creo que es uno de los partidos que quedan para el recuerdo y más más emotivos además el callo eliminó al getafe con un gol de luca tony en 120 rozando el 120 que es aún duele más no sé si porque la forma que fue en el último minuto y en la prórroga pues resulta todo más doloroso pero bueno son situaciones de partidos que vienen y este fue así otro momento mítico en la historia del getafe pues ha remontado a contra contra el barça que fue increíble realmente vosotros tenéis esa fe de que podéis remontar o lo que visteis casi como un milagro una situación después del partido de barcelona que me si no metió el gol que es bueno todo el mundo estaba esperando a nadie le gusta verse todo el día en esas imágenes del gol que te marca más y bueno y esto es también tu buena culpa de cómo nos motivó para ese partido llegó muy mentalizados creíamos que lo podíamos conseguir realmente creía eso sí sí nos convencimos y creamos ese ambiente son circunstancias que luego hay que demostrarlas y luego en el campo nosotros elegimos posible desde el primer minuto fueron muy superiores yo creo que de ahí también nos vimos que realmente podíamos porque teníamos muchas ocasiones no ha llegado algo al final mar que yo antes del descanso y luego dani huiza ya nos fuimos con 2-0 y creíamos que lo podíamos hacer y al final son partidos que son bonitos de vivir y tuvimos la suerte de hacerlo la fiesta tuvo que ser épica después de ese momento pasamos a seguir muchas circunstancias la parte de la remontada pasamos a la final y el que juega la final por la por estar en sevilla que también está en condición europea entrábamos nosotros directamente luego ya no ha surgido esto pero en ese momento nos aprovechamos y era algo histórico no juegan una final y clasificarte para europa para un club como el getafe dado más y antes de eso ya lo decías tú el gol maradoniano de messi el mejor gol de la historia por lo menos en españa como lo ves tú todo y bueno como estaba yo por ahí en medio no me gusta mucho que sea así pero bueno sí fue un golazo se fue de 4-5 y no te pilló a ti cerca para intentar estaba cerca pero no llegué no pensé en tirarle algo pero no llegaba no fue un golazo y fue yo creo que a partir de ahí se destapó lo que lo que fue él fue su primera gran gesta el golazo que metió y luego a partir de ahí todo lo que ha hecho en adelante mencionabas el pasado a esa final de copa que fue contra el sevilla si no recuerdo marco canutés cómo se vivió aquello porque tal vez sea la oportunidad marcada en la historia del getafe no tuvimos otra también la suerte que he perdido dos finales de copa del rey pero en esta primera llegamos nosotros bastante bien las dos pero en esta el sevilla también llegaba un poco cansado luego tenía la copa copa de la uefa que jugó y bueno fue un partido en el que nosotros justo antes se había quedado de mi vista delante de el valor y la falla y canute se queda delante y marca y luego pues quizás no tenemos la experiencia ni los futbolistas de nivel para para poder ganar una final a sevilla otro getafe que juega la copa del rey fue contra el valencia ese fue el mejor equipo que pudisteis tener sí bueno a ver lo ideal hubiera sido que todo lo que fuimos teniendo de jugadores y en las distintas temporadas se hubiera juntado y hubiéramos ayudado a un grandísimo equipo si vamos también con un gran equipo y con opciones de nuevo de poder hacer algo importante pero quizá el momento no era justo algo más adelante en el tiempo hubiéramos llegado más preparado porque veníamos de perder la final o sea las cuartos con el bayern munich hacía nada la semana creo y el equipo no estaba anímicamente todavía recuperado para afrontar una final ellos también venían con muchos problemas con cummán con el vestuario partido con el entrenador pero cuando hay una final y un título se unieron y es que tengan un equipazo o sea de solo la alineación silva villa baraja tal marchena de un equipazo realmente y nosotros fíjate que yo creo que en liga los habíamos ganado y nos veíamos capaces también de ganarles a contra quién hemos competido los equipos que tenían dando sevilla valencia y hasta dónde hemos llegado al al barça que llegamos a ganar en copa con ronaldinho con chavín y estos a todos estos el getafe los ha podido plantar cara y estar ahí yo creo que tiene muchísimo mérito de lo que hicimos luego hay un momento también que es que ha quedado en la historia colectiva del fútbol lo de pepe se le se volvió loco que le pasó te llegó te ha llegado a llamar te ha pedido realmente muchas veces y es algo que me toca a mí vivir indirectamente porque directamente porque lo sufro pero yo no soy el que provoca nada y claro cuando estás en esa situación contra un jugador del real madrid pues tiene esta esta repercusión si te sucede en otro sitio aunque la agresión fue muy larga en el tiempo y dio la vuelta al mundo bueno es así cada uno es responsable de sus actos y tampoco le da muchas vueltas a todo esto y ha pasado mucho tiempo joder pero sorprende porque se te puede pelar el cable pero coño luego vuelves a la frialdad y dices coño pues que menos que pedir perdón pero bueno eso es todo lo que tenéis que valorar lo que tenía que haber hecho y preguntarle a él tampoco me va más porque es que no es algo es destacable por algo malo que he sufrido yo pero que no he sido el que lo ha provocado ni el que lo ha hecho entonces tampoco es algo que me moleste mucho ni nada es que no sabes un peaje más que tuve que pasar por 20 años de futbolistas en la que tiene muchas posibilidades que te pasen muchas cosas me pasó esto pues nada más y luego casi que llevaba la etiqueta como de un futbolista pues eso como duro un poco feo y mira que era buen central porque era un defensa que al final le salió muy bien al madrid si era un muy buen central pero tuvo episodios este y alguno más en la que quizá confundía esa agresividad futbolística con agresiones cada uno como te digo responsable de sus actos y de poder sido un tipo de jugador pues te conviertes en otro por por actos allí con un suster con ver un suster pasa algo que decía como que en los entrenamientos llegaba a ser un poco vago es eso verdad no es un tipo de entrenador que se basaba más en la conexión con él con el jugador en el respeto que imponía y tenía las ideas muy claras dejaba mucho hacer al jugador y llevaba bien el grupo es un tipo de entrenador que sabía llevar bien el grupo y que luego daba buen rendimiento un poco de la escuela del bosque de ese tipo de entrenador sí con carácter con bastante carácter en los momentos puntuales cuando hablaba pues todo el mundo le escuchaba y imponía ese respeto como es él es un tipo serio y que luego sí que te dejas a libertad para poder jugar con las ideas claras tampoco intervenía mucho pero pero a mí personalmente me fue muy bien con él entonces sólo tengo palabra de agradecimiento porque de mis mejores temporadas fue con un chuster dejando ya a un lado el tema del getafe estuviste un tiempo jugando en el almería pero la salida no fue de la mejor manera no sí bueno pues es igual nunca había salido de ningún club normalmente si un jugador que así vamos de que no contaran conmigo y en ese momento pues decidieron que lo mejor era que saliera por circunstancias que tampoco son muy normales en el fútbol pero un entrenador quería que siguiera y director deportivo pero fue más una decisión de presidente por ajustar presupuestos y tal y luego pase al al sporting y bueno en los años perdones los seis meses o siete que estuve y estuve muy a gusto y se portaron muy bien conmigo entonces tampoco hay que echarle nada en cara y son todo experiencias tenemos una pregunta mítica en este programa en ídolos le preguntamos a todos nuestros invitados por mágico gonzález le llegaste a ver jugar pues tengo más conocimiento por qué con arroz porque es muy amigo mío y hablamos mucho mucho de él y veo así que he visto vídeos y tal y es un jugador excepcional espectacular y que quizás no se lo ha visto más porque su carrera tuvo en el cádiz no se hubiera jugado en un equipo como madrid o barça pues hubiéramos sido más conscientes de todo lo que dice y su habilidad este sí sí perdóname cristian kiko nos que estuvimos con él nos contó que se saltaba las clases para ir a verle entrenar en cádiz que era una locura que hay entre los cháveres de la época sí sí pues bueno es un jugador que que tenía esa calidad y esa habilidad de poder ver acciones que no son normalmente visibles en un campo de fútbol pues normal que creara esa expectación le compararía con a un jugador de la actualidad al mago es que no hay jugadores ahora de tanta de tanta habilidad tenía cosas de maradona yo creo que es algo como lo más lo más parecido es el jugador de talento de hacer regates que normalmente no se ven de hecho que coincidió con maradona porque estuvo a punto de fichar por barça un verano como hay un incidente que por lo visto saltó una alarma en la habitación del hotel estaba con una chica y por eso se frustró el fichaje y propio maradona decía que era de su nivel mágico o sea que maradona te diga eso es una locura no realmente sí sí porque se veían regates y acciones muy típicas de maradona como te digo pues quizás su vida extradeportiva es la que le privó de estar en otro equipo crees que este fútbol moderno se valora más el resultado y el dinero que ve el aficionado y la paciencia por una buena metodología si ahora el fútbol son resultados no hay tiempo para para evaluar a un entrenador o un equipo y económicamente los club dependen mucho de los resultados por lo que se están jugando ahora mismo los derechos de televisión es un porcentaje altísimo de la viabilidad de un club y por lo tanto no se tiene se tiene paciencia en el resultado y intentan a partir de ahí pues crecer y solucionar problemas del pasado como deudas o situaciones de este tipo y para terminar te vamos a dejar en paz pero tres preguntas antes para que tengas un mote en el fútbol tienes que hacerlo muy bien y a ti se te recuerda por el casquerazo como es sufrir aquello pues porque un momento en el getafe que todos los goles que metía iban por la escuadra entonces y además de fuera del área y de gran potencia entonces bueno pues empezaron a nombrar de esa manera y bueno como te digo pues al final cuando tienes confianza siempre si un jugador que ha chutado muchas veces de fuera del área que ya no se ve ese tipo de disparos y en mi época de getafe pues eran eran goles que llamaban mucho mucho la atención entonces bueno encantado disfruta muchísimo y tuve esa confianza como se contaba antes para poderlo hacer muchas veces tengo la conciencia muy tranquila de todo lo que he conseguido y muy satisfecho en mi carrera deportiva pero sí que estaba un paso de atlético madrid valencia y me ha dado la posibilidad de jugar champions que es mi espinita después de tantos años que estuve a nivel profesional de tantos partidos me hubiera encantado jugar algún partido en champions y la cercanía de la selección también fue posible que no se no se produjo al final lo de los títulos haberlo tenido ahí bueno pues hay otros jugadores que también se han privado de conseguir título y que han jugado finales disfrute de la final que al final lo que lo que te queda y quizá esas son las situaciones vividas después de 20 años del profesional que que me queda ahí pero son circunstancias de la vida de del fútbol que te da o te quita y te priva de estas situaciones de poderla vivir o de poder estar en otro equipo pero tengo como te digo la coincidencia muy tranquila de haberlo dado todo has vuelto a hablar del atlético de madrid no sé si llegaste a hablar con jesús gil o si no estaba ya en esa época en la que si estaba cuando yo estaba en el filial nada más tuvimos que saludarle a todos nos puso un fiel ahí le fuimos saludando si estaba en el final cuando estaba jesús gil un presidente un poco especial no sí bueno yo no le viví tanto porque yo estaba en el final en esa época pero sí bueno fue todo lo que pasó en el primer equipo que fue muy sonado y nosotros también lo sufrimos en el filial a la intervención judicial y todo fue un lío y luego has comentado que pudiste volver al atleti recibiste luego oferta para volver o cómo fue esa situación pues mira estando en sevilla un compañero me dijo que había visto el documento que iba de personal sevilla yo iba al atleti al final no se produjo y luego con manzano manzano fue quizá el momento más cercano porque lo había tenido entrenador en el toledo ya cuando él estaba en mallorca ya lo ficha el atleti ya habla conmigo para irme allí y fueron situaciones al final de entendimiento representantes con club porque luego sí que sé realmente lo que pasó y no hay que darle más vueltas que las situaciones vienen como son en la vida y ya está quizá era porque no tenía que estar ahí has hablado de tu sueño como jugador y ahora de cara al futuro algún sueño que quieras cumplir algún deseo pues no sé llegar al máximo en lo que me proponga mi sueño siempre fue conseguir el máximo como futbolista llegué a primera división y disfruté de muchísimos partidos y muchos años pues ahora tanto director deportivo como entrenador llegar a la élite donde más años he vivido y donde quiero quiero volver una de las dos facetas me gusta mucho el campo y entrenar el 8 de menos pero bueno también estoy disfrutando ahora en la formación de directo deportivo viendo jugadores yo creo que me viene muy bien también para lo que realmente luego pueda pueda llegar a ser muchas gracias para el casquero ha sido un honor para nosotros mucha suerte gracias por todo